Hola amigos que tal y sean nuevamente bienvenidos a un nuevo video tutorial de Microsoft Excel con programación VBA en esta oportunidad vamos a crear una función definida de usuario que también se le conoce como función UDF esta función nos va a servir para poder separar en una celda aparte las iniciales de nuestros nombres y apellidos en este caso tenemos un nombre y un apellido ¿cómo sabemos cuál es la inicial de cada uno? porque están separados por un espacio la primera es la F, seguida del espacio está la M entonces acá nos debería salir F, M y aquí por ejemplo vemos que primero empieza a dar R luego G y luego G y así por cada celda que nosotros queramos realizar esta operación entonces para lo cual vamos a comenzar a programar nuestra función definida de usuario lo hacemos mediante programación VBA nos dirigimos hacia la ficha desarrollador y hacia la opción Visual Basic entonces tenemos nuestro entorno de programación de Visual Basic para aplicaciones y le damos insertar y en la opción módulo aquí en la parte de trabajo vamos a realizar la programación de nuestra función vamos a poner la palabra function y el nombre que vamos a llamar a nuestra función obtener iniciales vamos a poner como parámetro que va a recibir esta función una variable llamada celda puede ser cualquier variable que usted sea pero vamos a poner celda as range va a ser de tipo rango cerramos y damos enter entonces vamos a programar aquí dentro todo nuestro código que nos va a servir para tal efecto que queremos separar la primera letra de cada dato que es nuestro nombre y apellidos entonces escribimos acá la variable llamada dim nombres as string pero el nombre va a estar como si fuera una matriz haremos y cerramos paréntesis y damos enter otra variable llamada dim letra inicial as string damos enter y vamos a almacenar en la variable nombres los datos de nuestra celda nombres pero vamos a almacenarlo separado por cada espacio vamos a poner nombres va a ser igual ¿cómo separamos cada nombre por espacio? con la función split split nos pide una expresión de cadena en este caso va a ser la variable celda que es la que va a obtener el valor de nuestra celda de entrada entonces ponemos acá celda coma y un delimitador en este caso va a ser el espacio ¿por qué espacio? porque hemos dicho que nuestros nombres están separados por un espacio si estuvieran separados por un guión acá también nos han puesto un guión pero están separados por espacios ¿esto de qué manera funciona? por ejemplo veamos acá frey y maigure están separados por un espacio ambos valores quiero que me lo almacene en diferentes posiciones de nuestra matriz entonces esta matriz como vemos al ponerle split el valor de la celda y el espacio internamente nos va a ser esto nombres como toda matriz empieza a partir de la posición 0 va a ser esto nombres a partir de 0 va a ser igual a freddy y como el espacio está separando el valor entonces después del espacio me va a formar otra posición en este caso va a ser nombres 1 va a ser igual a maigure muy bien si hubiera acá otro apellido por ejemplo espacio entonces lo que va a ser el split es separarlo nuevamente este espacio va a separar y la última palabra lo va a almacenar en otra posición muy bien así funciona internamente este el split eso va a ser igual va a ser por cada celda que yo voy a a poner la fórmula muy bien comentamos esto porque eso solamente era para explicarles como funciona y luego hacemos un recorrido de la variable de nombres para que recorra todas las posiciones del 0, 1 y el 2 para que obtenga la inicial de cada posición entonces ponemos acá un for una variable por ejemplo y cualquier variable puede crear aquí igual entonces como sé yo donde comienza este valor 0 porque hay una opción llamada elebone que me toma el primer valor de mi matriz llamada nombres que va a ser el 0 y igual al 0 hasta ubound que va a ser el final de la matriz que va a ser el 2 la posición 2 ubound nombres enter cerramos el for y aquí entro lo que vamos a hacer es almacenar en una variable cada letra de nuestro arreglo en este caso como he puesto i igual elebone de nombres hasta ubound de nombres esto se traduce en i es igual a 0 hasta 2 entonces va a ser un recorrido desde 0 hasta 2 ahí vamos a hacer donde lo vamos a almacenar en una variable el valor de cada letra de cada posición en este caso la variable que está arriba va a ser letra inicial es igual a va a ser una concatenación de datos letra inicial vamos a completenarlo con left left es una función para obtener los valores de izquierda a derecha entonces vamos a decir que nuestra variable nombres abrimos paréntesis para que nos tome a partir del 0 1 y 2 vamos a poner la variable i que representa esa posición coma 1 y cerramos entonces acá le decimos que letra inicial almacene letra inicial más la primera inicial de cada nombre que esta es Freddy Chavez FMC y terminamos ahí entonces para que nos devuelva en la celda donde vamos a poner nuestra función vamos a poner el nombre de esta de esta función es igual donde están los valores de nuestra concatenación de cada letra está en letra inicial muy bien con eso ya hemos terminado vamos a ver cómo funciona esta función que hemos creado nos dirigimos acá y ponemos igual obtener iniciales ven que sale automáticamente ahí y damos ahí este abrimos paréntesis elegimos la celda que es el único valor que permite y cerramos damos enter vemos que nos ha obtenido el valor por cada espacio bien supongamos que le quitamos el espacio aquí ahora solamente nos muestra FM porque no existe un delimitador que diga a partir de donde comienza otro dato y para utilizarlo en toda la celda que queramos lo arrastramos simplemente y ahí tenemos los valores de esa de cada inicial muy bien espero que les haya gustado y no olviden suscribirse y compartir este video porque próximamente estaré subiendo más videos dedicados a la programación de Excel con Visual Basic para aplicaciones espero que les haya gustado y muchas gracias hasta la próxima